Y aquí estamos de regreso porque nuestra invitada aún tiene cosas que contarnos. Esta es una invitada inagotable, así como ha sido su vida, Dios mío. Llena de muchísima entrega. Tiene 25 años ya con Luis Bonet de matrimonio. Eso es buen número, Anita. Sí, en años perro, tú sabes que en la estufa son... ¿Por cierto? En años perro son como 2.000 años. O sea que lo ha tenido que contar así. Sí, o sea, no se cuenta. ¿Y quién ha sido el equilibrio? Le ha tocado pasar un montón de cosas a la tuya, Anita. Sí, sí, bueno, imagínate vida. Vida, mucha vida. Vida, mucha vida por 25 años. Y ha sido como una especie de padre, como una especie, ¿no? Como un buen padre para tu hija Carolina, ¿verdad? Sí, ha sido una figura paternal excelente para mi hija. Porque Carolina es hija de tu segundo matrimonio. Sí, de Luis Ángel. De Luis Ángel. El autor de mis grandes éxitos como Quiero que me hagas el amor, como antes, Tú sabes bien. Y han mantenido una buena relación. Sí, absolutamente. Gloria, eso es importantísimo. Somos súper amigos, somos súper amigos. Él y su esposa, somos súper amigos, muy, muy amigos. Y yo creo que eso es lo bonito. O sea, lo bonito es saber ponerle punto final a una relación antes de que se siembre la semilla del odio. Claro. Y de resentimiento. Y Luis Ángel y yo nos dimos cuenta, nosotros fuimos muy amigos antes de casarnos. Fuimos amigos como por ocho años. Y cuando nos casamos, pues nos casamos súper enamorados. Pero nos dimos cuenta después, con el tiempo, que no éramos una pareja como para ser esposos. Sí, para ser amigos. Y que no tiene por qué ser de otra forma la relación que no es armoniosa, ¿verdad? Claro, claro. Siempre un hijo o una hija es una bendición. Ya lo creo. Pero yo me imagino que en tu caso fue una victoria. Sí. Después de dos pérdidas. Sí, dos pérdidas fuertes. Y de la muerte de mi mamá también. O sea, mi mamá murió y yo quedé embarazada tres días después de la muerte de mi mamá. Ay, Dios. Que lo cuento en el libro. Pero Carolina fue una bendición. No solamente para mí y para Luis Ángel, sino para toda la familia, para todos, ¿verdad? Estábamos sumidos en la tristeza por haber perdido a mami. ¿Qué tal ese momento de tenerla en tus brazos? ¿Qué sentiste? Sin, por fin lo logré. Ese es el momento más sublime. Ese momento es... Es que es muy difícil de describir, ¿verdad? Eso hay que vivirlo. Y como te digo, ya llegó un momento crucial de mi vida. Yo había encontrado el amor de mi vida, pero estaba pasando por el momento más triste. Y siempre he dicho que el balance que Dios nos ofrece es perfecto, ¿verdad? Perdí a lo más grande, a lo más grande que era mi madre. Y gané lo más grande que mi hija. Maradójica la vida. ¿Cómo papá Dios va? Sí, pero está bien. Tratando de compensar. Yo creo que la vida es perfecta así, ¿verdad? Y yo no la cuestiono, yo la agradezco. Y después de Carolina, ¿qué, Ernita? Ernita, ¿en qué cambió? ¿Qué comenzaste a ser mejor? ¿Qué descubriste? Mira, Yarna, yo pienso que mi vida empezó con ella. ¡Qué bello! Te juro, o sea, el verdadero sentido de la vida empezó con el nacimiento de mi hija. Y vi la vida con otros ojos, la viví de otra manera, tomó sentido todo. Todo cayó en su sitio. ¿Verdad? Y me acuerdo que le decía a mi padre que lo único que yo lamentaba era que no había tenido la oportunidad de decirle a mi mamá que ahora la entendía. O sea, que muchas de las cosas de mami, yo decía, ay, mami, no, sea ridícula, porque, tú sabes, pues, esta sobreprotección y este amor, así, ella veía luces por nosotros. Y yo decía, mami, me decía, deja que tú tengas un hijo, deja que tú tengas un hijo. Y tenía razón, tenía razón. De que ella la viera. No la vio, no la vio. Desde arriba, sí. Pero sí, desde arriba, sí, siempre está conmigo. Y mi papá me decía eso. Me decía, no te preocupes, ella está ahí, ella está ahí. Mira qué te dice, Carolina. Hola, mami. Espero que todo salga maravillosamente bien. Sabes que te amo con todo mi corazón y que siempre te deseo lo mejor porque te lo mereces. Te amo mucho, mucho, mucho. Y estoy contigo siempre. Esa es la luz de mis ojos, Yadna. Esa es la razón de mi vida. Yo le digo que ella es mi todo. Ay, qué bella. Es una chulería de niña, una mujer maravillosa. Una gran maestra. Una gran maestra de vida, Yadna. ¿Qué ha sido lo más importante que te enseñó? El amor incondicional. Eso es. No pasa nada que no tiene un hijo. La paciencia. Yo no tenía paciencia y Carolina me enseñó. Caro ha sido un regalo, un regalo maravilloso de la vida. Y yo todos los años le digo a Luis Ángel, gracias, gracias, gracias. Y a Luis, que también ha sido un padre. Qué niña que está preciosa. Bueno, aquí nos tenemos que reponer un poquito. Y esta mujer después que vino y a saber cómo enamoró una vez más al público dominicano con esa presentación a propósito del Día del Amor y la Amistad, no está llenando el corazón con creces, compartiendo su vida. Eres una mujer inigualable. Eres mucho, mucha etnita y yo no la de oír. Etnita Nazario, sigue con nosotros. Como cada domingo, la familia completa disfruta de Conyazna desde el inicio hasta el final.